Quiero olvidar de este dato, miren lo que ha hecho hoy Pedro Castillo. Estuvo en el Country Club, en un evento, ¿ok? Como tantas actividades que él tiene al día, parte de su agenda, y parecía raro porque de pronto la misma gente que trabaja con Castillo le pide a la prensa, que estaba esperando por supuesto como todos los días para robar una declaración, que ingresen al local. Y entonces dijeron, ah, qué bacán, qué bien nos están tratando. Entramos, se colocaron los camarógrafos en sus respectivos espacios, colocaron sus trípodes, los reporteros, reporteros gráficos también, sus lugares. ¿Y qué sucedió? Que todo era una mentira. Le sacaron la vuelta, mientras todos estaban esperando que se acerque a la mesa que habían colocado de manera improvisada para una especie de conferencia de prensa y llegase el candidato a la presidencia, Castillo se subió a su camioneta polarizada y se fue. Le sacó la vuelta, se burló, se rió en la cara pelada de todos los periodistas. Así como dice de la boca para afuera que respeta el trabajo, debería de tener un poco de consideración con la labor de los periodistas. Puede que no les guste, claro que sí, está claro que no les gusta, pero de todas maneras estamos trabajando y no es fácil, no es fácil más aún hacer periodismo en momentos de campaña, en momentos de zozobra, en momentos de miedo. Prano, todos los medios de comunicación, bueno, muchos periodistas estuvimos aquí en la puerta esperándole para poder preguntarle sobre este audio que ha generado mucha polémica del virtual congresista de Perú Libre. Bueno, pues, lo primero que nos dijo Pedro Castillo es que iba a responder, pero más tarde. Luego lo acompañamos hasta un hotel en San Isidro, donde iba a participar de una reunión con los gobernadores regionales. Lo que pasó es un hecho que nos llama mucho la atención, Juliana, pues, en el hotel nos dijeron que solo podían ingresar los camarógrafos, más no reporteros. Esto a pedido del candidato Pedro Castillo, pero nos dijeron que después de la reunión iban a ofrecer una rueda de prensa, algo que nos entusiasmó mucho. Estuvimos justo preparados para esta rueda de prensa que nunca se realizó. En el patio de este hotel habían colocado incluso un parlante y todos los medios de comunicación nos acomodábamos. También había miembros del equipo de campaña de Pedro Castillo con quienes nos acercamos para poder decirles que queremos realizarle nuestras consultas. Sin embargo, cuando todo estaba ya listo para esta conferencia de prensa, nos dimos con la sorpresa que Pedro Castillo sale por la puerta posterior. Señor, inmediatamente fuimos tras él, pues, había muchos temas en agenda, como tú comprenderás, y le preguntamos, luego le consultamos cuándo iba a declarar, si es que podía consultarnos sobre este tema que ha generado mucha polémica. Y dijo que lo iba a hacer en Puente Piedra, algo que hasta esta hora de la noche, Juliana, no ha brindado ningún tipo de declaraciones a los medios de comunicación. Candy, que estamos desde muy temprano aguardándolo. Sí, Juliana, te escucho. No es lo que más le conviene, evidentemente, y a esas alturas lo debe saber esto, debe mantener una actitud escurridiza, de andar escapando de la prensa, que lo único que quiere es cumplir con su trabajo y robarle algunas declaraciones para saber lo que está sucediendo, lo que está planeando como parte de esta campaña electoral. Pero lo que no tiene derecho a hacer es maltratar a los periodistas, porque el engaño del que han sido ustedes el día de hoy, víctimas, es inaceptable. O sea, Candy ha sido sumamente, sumamente dinámica a la hora de explicarles lo que sucedió. En el country club les abrieron las puertas, eligieron conferencia, pusieron la mesita, es decir, todo el ambiente, todos esperando. Candy, de hecho, como los reporteros con sus micrófonos, ¿no? Cerca al parlante para tener el audio perfecta, típica de una cobertura de prensa. Y los camarógrafos con sus trípodes, los reporteros gráficos de los diarios, en primera fila para poder tomar la foto. Y mientras eso hacían, claro, se habrán burlado y se habrán reído, ¿no? De ustedes, la gente, el equipo de Castillo, porque Castillo se daba la vuelta y se iba a jojolete en su camioneta. Si no quiere declarar, no declare, pero no maltrate a los periodistas, porque estamos trabajando, señor Castillo. Estamos trabajando. Gracias, Candy, por...